A pesar de que Juan Pablo también ha tenido mucho que ver en alguna de las acciones del equipo Che, ojo la pelota ahora sí dentro del área, gol, 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 ha marcado Mata el gol del empate del Valencia, ha marcado Mata el gol del empate del Valencia, después de muchísimas llegadas, la pelota en profundidad buscando el interior del área, ahí vemos a Silva en una posición Villa, parecían fuera de juego, no Mata viniendo desde atrás, lo vamos a tener que volver a ver, es el Chori Domínguez el que habilita la llegada de Mata, ahí lo vemos, no dispara el Chori, Silva se mata con Mata. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!